Leonardo Silva Revisorio 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 Una de las preguntas que más me han hecho en mi vida profesional es, Bernardo, ¿por qué decidiste ser arquitecto? A lo que yo normalmente respondo, creo que no decidí ser arquitecto. Descubrí que era arquitecto. Hace ya varios años, cuando tenía 16 años, tuve la oportunidad de irme a estudiar a un pequeño pueblo en Estados Unidos, en Ohio, a estudiar un año de preparatoria. Siempre fui orientado hacia la creatividad, me encantaba el dibujo, llegando a este pueblo, Yellow Springs. Estuve en una preparatoria pequeñita, todo el mundo se conocía, conocía a los maestros muy rápido, y recuerdo que mi maestra de arte vio algún potencial o vio algo en mí, y me dijo, Bernardo, creo que valdría la pena que hicieras unas prácticas o un internship en alguna agencia local de diseño o de publicidad, y muy amablemente ella se encargó de programar esa entrevista. Yo estaba emocionado porque iba a ser mi primera experiencia profesional o conocer una oficina de trabajo, entonces, un par de días después, la entrevista se programa, me voy caminando, era un pueblo muy pequeño, me voy caminando, me pasan a la sala de espera afuera de la oficina del director de diseño, y ahí estoy yo sentado. Y como siempre, muy curioso, volteando hacia todos lados, revisando el lugar. Volteo a una esquina y me encontré con un plano gigante de piso a techo, era un blueprint original del proyecto del Empire State Building en Nueva York. Me paré y se hizo así como un pequeño momento de silencio en mi mente, me acerqué, me jaló la imagen, vi todos los detalles en aquel plano, y todas las preguntas y cuestionamientos que había tenido en mi mente antes de ese momento de que si iba a ser mercadotecnista, abogado, iba a vender tacos, todo desapareció y ese día descubrí que era arquitecto. A partir de ese día, 1990 aproximadamente, al día de hoy no he tenido ninguna duda. Creo que fui afortunado. Yo siempre he creído que para descubrir quién eres tienes que iniciar un proceso de autoconocimiento. A mí me tocó tener una pequeña epifanía en ese momento y fue un clic. Pero la gente que lo quiere buscar pueden ustedes preguntarse y revisar cuáles son sus habilidades y cuáles son sus pasiones. Si son afortunados, van a ser la misma y nunca van a tener un cuestionamiento en su vida. Si no, van a tener que hacer algunos trabajos. Pero bueno, saliendo del pueblo, me gradué de prepa, regreso a Monterrey y me voy directo a la Escuela de Arquitectura del TEC. En 1996 me gradué, trabajé un par de años en algunas cosas y en enero del 2000 fundé mi primer despacho. Hoy, 20 años después de practicar la arquitectura residencial como uno de mis principales trabajos, a mí me apasiona el diseño de casas, llego al cuestionamiento y a la pregunta de cuál es el futuro de la casa mexicana. A lo mejor me tardé mucho porque son 20 años diseñando casas, pero llegué a este cuestionamiento. Creo que México ya utilizó sus formas de hacer casas. Creo que ya expiró la fecha de caducidad de la forma en la que hacemos las casas. Creo que es momento de cuestionarnos, es momento de salirnos de la caja, es momento de romper los paradigmas. Con la premisa de esta pregunta. Para saber el futuro, creo que es, o para poder proyectar el futuro o imaginarnos el futuro, creo que debemos de, primero, ver qué hay en el pasado, dónde estamos parados en el presente y así podremos imaginarlo. En el pasado, se buscaba, no hay nada más instintivo, así como respirar, buscar refugio. Y el ser humano desde sus inicios, lo primero que hizo para protegerse del clima y protegerse de los elementos fue buscar refugio. ¿Qué significa esto? Buscar, no estar expuesto a esos elementos y lo que usamos como refugio al principio como seres humanos, fue lo que nos ofrecía la naturaleza gratis. Entonces, teníamos árboles, teníamos cuevas, teníamos rocas. Cualquier estructura natural fue usada como refugio en los inicios del ser humano. Es más, los animales, que les llamamos mucha ventaja, siguen utilizando a la naturaleza como refugio. Algunos animales hasta han logrado desarrollar arquitecturas muy básicas, pero han logrado desarrollar arquitecturas. Conforme pasa el tiempo, el hombre deja de moverse tanto en el planeta, empieza a asentarse en diferentes lugares, empieza a lograr asentamientos, empiezan a generarse grupos sociales. Estos refugios básicos y naturales empiezan a sofisticar. La gente los empieza a personalizar y empieza a existir una conexión entre la persona y el espacio que habita. Es decir, en este momento, yo creo que podemos decir que el refugio empieza a convertirse en un hogar, en un hábitat. Dejamos de sobrevivir para vivir. Y vienen los cuestionamientos de dónde vivir y cómo transformar el espacio, porque sabemos que ya estamos transformando esos refugios básicos. Empieza la necesidad y empieza el cuestionamiento de qué más podemos hacer. Hay tres elementos o tres factores que nos ayudan a transformar el entorno y a crear los espacios que habitamos donde vivimos, las casas, los hogares. El primero es el clima, que ese es el obvio. Obviamente no es lo mismo construir una casa en el norte del continente americano, en el desierto subsahariano, o en Nueva Zelanda, o en Japón, o en la Siberia, o en la Patagonia. Obviamente el clima nos impacta, tenemos que responder al clima. Es fecha que seguimos batallando con él. Aquí la gente del norte de México, con el clima extremoso, siempre lo sufrimos. Dos, los materiales. Este es un factor muy importante porque te determina los recursos que tienes para protegerte y para generar una estructura que te proteja de este clima. Y tres, la cultura. Conforme los grupos sociales y las diferentes culturas se fueron desarrollando y fueron evolucionando, fueron desarrollando un conjunto de ideas, o una cultura, que fue el filtro a través del cual interpretaron al clima, a los materiales y a las necesidades personales que tenían. Para efectos prácticos, cuando juntas estas tres cosas, nace la arquitectura. La arquitectura básica o la casa básica del ser humano hace muchos siglos, milenios diría yo, le podemos llamar vernácula y es muy básica y responde a estos tres factores solamente. Conforme vamos evolucionando y vamos generando sociedades, se van haciendo mezclas. México es una mezcla maravillosa. México es el resultado de una mezcla entre la cultura española y la cultura prehispánica. Todos sabemos nuestra historia, España nos conquistó en siglo XVI y nos ocupó por tres siglos. Y trajo consigo muchas cosas positivas para México. Sin olvidar que nuestra historia prehispánica es hermosa y es muy rica culturalmente. La arquitectura que existía antes de los españoles se reflejaba y hoy la conocemos en todos los sitios arqueológicos de México, pero predomina los templos, los centros de culto, el diseño urbano, las grandes pirámides que conocemos todos de nuestra cultura. La casa, no que se haya perdido, pero los vestigios de las casas mexicanas no han sido los protagonistas de esa arquitectura prehispánica. O no los hemos visto como protagonistas de la arquitectura prehispánica. Cuando llega España a México e importa su arquitectura y la forma de vivir y el diseño de casas que importaron a México, nosotros a partir de ahí, yo creo que la mayoría de la gente reconocemos que la típica casa mexicana es la casa colonial mexicana. Y esa casa colonial nos llega a España y no nos llega a España directamente, porque aparte todavía España fue ocupada seis siglos por los árabes y fue parte del imperio romano. Entonces esas dos culturas se mezclan en la península ibérica y vienen a México filtrados por España y generan la cultura que tenemos hoy de la casa. El elemento que más conocemos todos de esa casa mexicana es el patio central, este espacio hermoso normalmente con un elemento de agua al centro, como una fuente, una noria, algún espejo de agua, una veranda perimetral y todas las habitaciones alrededor. Yo creo que es una visión, no le quiero llamar romántica, pero es una visión que todos tenemos de la clásica casa mexicana o la casa mexicana tradicional. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuál es la actualidad de la arquitectura en México? A mi opinión personal, yo divido el país en tres zonas. La zona norte, donde vivo yo, es una zona que el clima era más árido, los materiales no eran tan, no había tanta disponibilidad de materiales para crear gran arquitectura, entonces el norte de México nunca ha sido un gran centro cultural. Hoy hemos avanzado a pasos agigantados y somos muy influenciados por la arquitectura americana, que también fue influenciada por la europea, pero al final del día por la arquitectura americana. El centro y el Bajío de México, o el centro de México, claramente influenciados fuertemente por la arquitectura española, creo que hoy siguen siendo los principales protagonistas en la arquitectura de la casa mexicana, con todas sus interpretaciones contemporáneas. Y el sur de México empieza a ver experimentos, creo que es un laboratorio maravilloso, porque el sur está rescatando esa arquitectura mexicana, esa arquitectura prehispánica y le incorpora a las nuevas propuestas de casas que se están haciendo en lugares como Oaxaca, Chiapas, Tabasco y toda la península de Yucatán. Entonces, la arquitectura actual es maravillosa. México, somos un país de arquitectos ingeniosos, creativos. ¿Qué es la cultura de la casa mexicana? Bueno, la cultura de la casa mexicana, yo atacaría dos puntos, creo que es muy vasta, insisto, en el diseño somos ingeniosos y creo que tenemos una capacidad de propuesta increíble. La creatividad mexicana es reconocida en todo el mundo. Pero yo quiero atacar dos puntos y hacer dos críticas constructivas. Una, válgame la redundancia con la palabra constructiva, que ya llegaremos a ese punto. La primera es la forma en la que interpretamos el espacio y las dimensiones. Porque una cosa es hablar de tamaño y otra cosa es hablar de dimensiones. Las dimensiones son precisas y el tamaño no necesariamente. Entonces, las dimensiones hablan de ergonomía, hablan de las medidas del cuerpo humano y su interacción con el espacio. ¿Qué significa eso? Significa que yo quiero tener una cubierta en la cocina y tiene que medir X altura para que sea ergonómicamente correcta y poderla utilizar y trabajar. ¿Cuánto debe medir un sofá? ¿Cuánto debe medir un sillón? ¿Cuánto debe medir una regadera? ¿Una recámara para que quepa una cama king o una recámara para que quepa una cama twin? Entonces, las dimensiones son precisas. Y los tamaños son idiosincráticos o culturales. Entonces, yo puedo decir que una casa es grande cuando alguien dice pues yo la veo chica y es una cuestión subjetiva. Normal. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que cambiar un poco. Muchos países que nos llevan ventaja en el mundo y por necesidad, obviamente, porque se han densificado más, las ciudades son más densas, han requerido empezar a atacar más las dimensiones que los tamaños. Es decir, cuál es la dimensión que necesitamos nosotros para vivir de manera práctica, de manera funcional y de manera sana. Entonces, creo que México culturalmente está haciendo ese cambio. Las ciudades grandes como México, Monterrey, Guadalajara y algunas ciudades medianitas empiezan a experimentarlo, pero creo que debemos de hacerlo a pasos más acelerados porque creo que el futuro de la casa mexicana está en cambiar esa percepción y tener casas que tengan un menor impacto en el entorno, casas que tengan una menor huella, casas que sean más fáciles de climatizar. Pero el tema más importante y la crítica más constructiva que les mencionaba para mí es el sistema constructivo mexicano. Este es el eslabón y este es el común denominador que nos une a todos los mexicanos. No importa si es una casa de ricos o una casa humilde, es una casa grande o una casa chica, todas se construyen con el mismo sistema constructivo. Empieza a haber ejemplos desde hace a lo mejor unos 20 años en México de exploración de otros sistemas, pero no han pegado. Y esto es un tema cultural. Creo que en México debemos de empezar a reinventarnos, debemos de ser capaces de importar nuevos sistemas constructivos a México. Hay una crítica que escuché de un extranjero de México que se me hizo maravillosa y se las comparto el día de hoy. Me dijo, Bernardo, creo que los mexicanos no saben hacer uso del conocimiento acumulado. Creo que es una crítica precisa, contundente y creo que tiene en parte razón. A pesar de que somos ingeniosos y tenemos muchos recursos, a veces nos gusta inventar el hilo negro y hacer todo de cero otra vez. Y no aprovechamos el conocimiento acumulado del planeta y del mundo. Creo que esta es una oportunidad para todos para reinventarnos. Creo que necesitamos reinventarnos. Hoy por hoy, la casa mexicana ya llega a su límite en sistemas constructivos, en tamaños. Y es como la comparativa con los autos. Yo siempre digo, no puede ser. Creo que la casa mexicana es como un coche de los ochentas, de ocho cilindros que consumió gasolina como loco. Y hoy por hoy estamos empezando a comprar coches eléctricos, coches compactos de cuatro cilindros que consumen un 10% lo que consumían los autos hace 40 o 50 años. La casa necesita ser igual. Hay elementos que van a ser trascendentales en el futuro. Hoy la moda está en hacer casas sustentables energéticamente. Si no cambiamos los tamaños, si no cambiamos el sistema constructivo, por más que nos esforcemos e incorporemos sistemas sustentables energéticos, nunca va a ser sostenible. Es imperativo que nos reinventemos y busquemos una manera más práctica de hacer arquitectura con sentido común. Necesitamos ser más sensatos, necesitamos romper esas ataduras que tenemos con el sistema constructivo que nos mantienen siendo un poco no sostenibles y desarrollar arquitectura con sentido común. Estos 20 años me han dejado a mí muchas experiencias y yo nunca me imaginé que pudiese ser, pero ahora estoy intentando ser un agente de cambio. Creo que todos deberíamos de ser un agente de cambio. ¿Qué significa esto? Tratar de mejorar nuestro entorno, tratar de buscar el bienestar general. Me gustaría regresar a la historia que les conté hace rato y espero que a partir de esta charla que tuve con ustedes, alguien descubra, así como yo descubrí a los 16 años que era arquitecto, alguien descubra cuál es su verdadera vocación y nos ayude a llevar a México a un futuro mejor. Muchas gracias.